¡Hola! ¡Bienvenido al canal de Tony! Estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema. ¡Qué ganitas tengo de irme con patán mocoso y garfios de viaje número 17 a la cueva del filo a por ese huevo de dragón azul y rosa. Es la idea. A ver si tengo suerte. Seis runas para comenzar este viaje. Tres horas cada zona. ¡Ha regresado garfios! A ver qué se cuentan. Mientras explora las cuevas que hay en lo alto de los acantilados de la isla, patán mocoso se encuentra con un enorme nido de pesadillas monstruosa que parece estar desprotegido. Hay que inspeccionar un huevo o contar a los demás. Vamos a inspeccionar un huevo, que es la idea. Mira de cerca uno de los huevos. Dos objetos, si fuera gratis. Y por ocho de hierro. Echo un vistazo de cerca a los huevos y me garantizo ese objeto. Voy de gratis y espero tres horas. A ver cómo se llena ese primer hueco. Patán mocoso mira de cerca a uno de los huevos. Y toca ese objeto defensor. Vamos a por el segundo. Los huevos parecen estar a salvo y sin grietas por el momento. Como la madre dragona no está por aquí, alguien debería cuidar de ellos. Cuido del nido o cuido de los huevos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a cuidar los huevos. Siéntate encima de un huevo. Bueno, seis runas o huevo de dragón y por veinte runas me garantizo ese huevo, pero ya le tengo otra espera de tres horas. Patán mocoso escucha de pronto un ruido. Y es que acabamos de salir. Que tocaría el dragón. Continúo este viaje número 17. El huevo empieza a romperse y sale una cría. Patán mocoso se cae al suelo. El pequeño dragón abre los ojos para buscar a su madre, pero ve a patán mocoso que se estira para tocarlo. Acaricia los cuernos o abraza. Venga, vamos a abrazarlo. ¡Toma, toma! Mece suavemente a la cría. Si voy de gratis, siete runas o el huevo del dragón que quiero. Si mantengo calentita la cría primero y doy cien runas, me lo garantizo. Me la voy a jugar. Y hay que esperar tres horas a ver cómo termina este viaje. Ya está aquí Garfio. Se ha cumplido el primer requisito que era colocar ese huevo de dragón. Patán mocoso envuelve a la cría en una manta. Y yo tengo que girar la rueda. Quiero ese huevecito de dragón. Voy a tocar. Ahí. A ver si me da suerte. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Se ha pasado. Qué lástima. La cría parece molesta y cree que Patán mocoso pretende dominarla. De pronto le da un mordisco en la mano. ¡Ay! Pues ha tocado este huevo de dragón que es un leñador que ya tengo y que voy a liberar por 25.000 pescados. ¡Qué pena! Ha estado a punto. Bueno, he tenido que dar 106 runas al final, pero ha merecido la pena la diversión. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie. Aquí sigo jugando e investigando los viajes de dragones en el resurgir de MEMA. ¡Hasta luego!